Si de asociar recuerdos con productos se trata, estos le traerán las más dulces memorias. Los morenitos, las chupa chups, los chocolates y las mentas gallitos son parte indiscutible de la niñez de todos los costarricenses. ¡Edipo en cielo! ¡Hola Chulsoni! ¿Quieres un morenito? Morenito, morenito, yo les haré un morenito. Pero a tempi, cominciamo con un pochino de mantequilla, échale un uovo, y después el azúcar, el batería que va a querer, y la harina. No, la harina no, es bueno. Al horno es pronto. Ahora sí. Morenitos, mmm sí, son ricos. ¡Claro! Son de gallitos. Una cascada de chocolate, una dulce sonrisa gallito, haciendo montones de caramelo, confites, bombones y mentas gallito. Para que grandes y chiquitos vivan dulce con gallito. La anécdota que tiene este comercial es que gallito nos dio una cantidad de chocolate en líquido, que era el que iba a venir en la cascada, pero con la condición que se lo teníamos que devolverle. Yo creo que fue el reto más grande del comercial devolverle ese chocolate. Y entonces, bueno, filmamos, tuvimos que hacer inoxidable la cascada y con guantes y cuidado para que aquel chocolate volviera de la menos peor forma. Chupa Chups Chupa Chups Te endulzan mucho rato Chupa Chupa De gallito Chupa Chups Mucho rato Te endulzan Chupa Chups Chupa Chupa De gallito Chupa Chups De paseo Te acompañan donde vayas Y te endulzan mucho más Chupa Chupa De gallito Chupa Chups Te endulzan mucho rato Son paletas dulces de gallito ¡Suscríbete al canal! ¡Richicoco y Richimelo! Están richiquísimos y son de gallito Choco, choco Choco, choco Choco, choco Choco, choco Chocolate de gallito Choco, choco Tomo el choco, como loco Yo me tomo el choco, loco Choco, loco de gallito Choco, loco, chocolate Choco, loco delicioso Choco, loco, loco Choco, loco, me lo tomo Choco, loco al instante Choco, loco Un refresco un poco loco Con vitaminas y minerales Presentamos el sabor del verdadero chocolate ¡Choco, choco, 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 chocolate. Se trajo la modelo donde se tenía programado que ella duraría todo un día en filmación, resulta que llegó al estudio, se hacen las pruebas necesarias y la mujer le encantaba el chocolate y lo que hizo fue comer durante dos horas, nosotros dirigiéndolo pero casi que no había que dirigirla, casi que ella nos iba, llevando a lo que nosotros queríamos. Se terminó en tres horas, cuatro horas, ya teníamos la producción lista. En la Villa Olímpica de Gallito, todos se preparan para competir por el rico sabor a tutti frutti del Chupa Chups Olímpico. Olímpico, Olímpico, Chupa Chups Olímpico. En ocho envolturas diferentes. Olímpico, Olímpico, Chupa Chups Olímpico. Prémiate con el sabor a tutti frutti del Chupa Chups Olímpico de Gallito. ¡Chupa Chups! Mentas Gallito. Atrapa su frescura. Lo hicimos en un apartamento en la Sabana Sur, por el lado de McDonald's, ¿verdad? Y fue en una piscina, y claro, en una piscina, ¿verdad? De plástico de esas para niños. Y las tomas estas en donde echan el agua, toda esa agua caía dentro de la piscinita. Creo que fue una filmación bastante fluida, entretenida, solo que cada vez que me echaban el agua tenían que otra vez volver a hacer maquillaje, volver a peinar otra vez el cabello. Entonces, tardó su ratito, ¿verdad? Pero, en términos generales, creo que fue muy fluido, muy lindo. La producción en sí, un efecto muy especial, que era hacerlo con una cámara lenta que había que traerla de Estados Unidos. Es un comercial producido en cine, que antes de la producción, nuestra época, de los comerciales de hace 20, 25 años, todos eran en cine, el video como tal no existía. Entonces, esa rompió, que todavía la gente lo recuerda como que si lo estuviera viendo el día de hoy. Primero que todo, el estilo de Olimpo Crown. Olimpo Crown. Olimpo Crown. Olimpo Crown. Olimpo Crown. La más fresca sensación es chao. A tu boca le va menta, anís y limón. La más fresca sensación es chao. Frescura que dure en la boca, menta, anís y limón. La más fresca sensación es chao. A tu boca le va chao. Pide tus pastillas chao de Perugina, que sabe lo que te gusta. A tu boca le va chao chao. Con esfuerzo. Dedicación. Trabajo. Con la patria en el pecho. Así se llega al triunfo. Copal fuerte. Que jugada a jugada siempre ha sido uno más de ustedes. Goza este triunfo con toda Costa Rica. Felicitaciones. Así se hace muchachos. Copal fuerte. Estos son algunos de los instrumentos que Don Paco ha usado para tratar de dormir bien. Ninguno le ha resultado. Sin embargo, le traemos a Don Paco un colchón Bilsa, la fórmula para dormir feliz. Ahora sí, duerma Don Paco. Los colchones Bilsa están hechos de espuma. Sus millones de poros actúan como resortes de aire, dándole sano descanso. El único problema con los colchones Bilsa es que cuesta dejarlos. Bilsa, el colchón que le encanta a su cuerpo. El país somos todos y lo hacemos entre todos. Hoy dígales sí a Costa Rica consumiendo lo nuestro. Hoy dígales sí al maíz consumiendo tortillas ricas. Evitemos la salida de divisas favoreciendo así a nuestro campo, a nuestro agricultor, a nuestra economía. Para una mejor alimentación, hoy dígales sí al país consumiendo lo nuestro. Tortillas ricas, nuestra más sabrosa costumbre. Consumir lo que nuestra tierra ofrece, a todos nos favorece. National Panasonic VHS. Con National tiene hasta seis horas de grabación en caseta. Basta con ajustar el control de tiempo incorporado. Y National Panasonic le hace el trabajo, aun cuando usted no está en casa. Reproducción vívida y perfecta en un todo momento. Y será director de sus propias películas, si usa la cámara. ¿Qué tal una fiesta con vídeo? Espléndido, ¿verdad? La última palabra en vídeos, National Panasonic. Para entrar en su casa, como Pedro por su casa, hay que merecer su confianza. Para acompañar su entretenimiento y para ayudarle en sus labores, hay que merecer su confianza. También, para hacer la orquesta de su casa, y para entrar hasta la cocina, hay que merecer su confianza. Itachi, el amigo de su casa. Guerra sin cuartel contra las palabras sucias. El más revolucionario sistema de limpieza se hace presente. Mr. Steam extrae la suciedad más profunda con el proceso de vapor que deja sus muebles, alfombras, colchones y la tapicería de su automóvil totalmente limpios y como nuevos. Con el poder de Mr. Steam, todo de nuevo como nuevo. Mr. Steam se pasa de limpio. Los anuncios para siempre no solo son sobre productos. Instituciones públicas y empresas también crearon comerciales que recordamos con muchísimo cariño. Invierta su capital en el Banco Nacional. El banco más grande de Costa Rica. El más grande y sólido de Centroamérica y el Caribe. Y asegúrese que éste crezca tan sólidamente como el Banco Nacional. Banco Nacional. Más cerca de usted. ¡No, el niño! ¿Quién es, papi? ¿Quién es? ¡El Capitán Maravilla! Si no se callan, les voy a... Conduzca responsablemente. Estaban apenas haciendo la calle famosa, la Radiala Santana. La cerramos completamente por un día. Se hicieron muchas pruebas para lograr ese impacto visual de esa época. Tuvimos una anécdota muy interesante, que es que el modelo que escogimos no manejaba. Entonces tuvimos que mandar a hacer una plataforma especial para montar el carro y que el chofer pareciera que manejara las tomas de las piruetas que hacían ellos si contratamos un corredor profesional. Te necesito aquí conmigo Te pido, por favor, que seas mi amigo Ayúdame a andar por mi camino Enseñame a creer Te necesito Así te ves Así te ven Con drogas Esta es la sombra que proyectas Así te ves Así te ven Así te ves Pero esta es tu sombra Con drogas Ni sombra de lo que eres Grupo Numar De la mano con la comunidad Y se pico su consejero Siga mis consejos Valen dinero Apague la tele cuando no la mire Si está cocinando No se descuite Apague las luces que no necesita Y no abranche ropa cuando es muy poquita Ahorre energía y dinero Use la corriente racionalmente Costa Rica Costa Rica Nos hizo como somos Tenemos casi dos siglos De elegir nuestro propio destino Y siempre hemos elegido Vivir en democracia Somos una gran familia Así somos los costarricenses Y así es Laxa Paso a paso hacia adelante Con la vista puesta al frente Laxa lleva muy en alto Ese ser costarricense Porque Laxa es Costa Rica Costa Rica y su gente Lleva el blanco azul y rojo Por todo el continente Somos una familia Somos costarricenses Venga, venga, colapsa Nos encanta la gente Nacimos en Costa Rica Nos encanta la gente La calidad busca la calidad Bavaria La mejor cerveza que se puede tomar Bavaria Calidad internacional Imperial Nuestra gran cerveza Gusto grande Es el gusto de Imperial Me gusta el alma de mi tierra Por la llena de dolor Imperial Gusto grande Para gente grande En tu ambiente Tropical Con tu gente Tropical En tu ambiente Con tu gente Tropical Tropical En tu ambiente Tropical Con tu gente Tropical En tu ambiente Con tu gente Tropical en tu ambiente con tu gel se tópica liviana Cerveza Tropical fue una cerveza que vino a hacerle competencia a cervecería, entonces por supuesto que todo el mundo se asustaba se hicieron varios comerciales todos fueron muy impactantes, se hizo ese que está en el demo, que es de verero que por supuesto que era muy difícil porque no se tenía los medios imagínate que nosotros teníamos en ese tiempo solo un jet kit, solo uno y se nos echó a perder, entonces nada más hizo la toma y se quedó arao Mejor una cerveza Mejor una cerveza pura frescura Mejor una pincel por sabor Se abre una pincel y salta el sabor Está en su punto Mejor una pincel Mejor una pincel Mejor una pincel Quiere bailar con el mayordomo de Gold Star entonces quédese con nosotros Al regresar también recordaremos aquellos sabrosos sorbeticos y volveremos a vivir la blancura de Mr. Clorito White El negro protector Lo usa en mi ropa En el baño Para la década de 1990 muchos de nosotros ya habíamos superado nuestra niñez Y otros seguíamos en la escuela El punto es que los comerciales de televisión seguían marcando época y dándonos recuerdos increíbles Si no que lo diga aquella famosa frase de las galletas chiqui ¿Cómo era? ¿Por arriba? O por abajo ¿Qué estás comiendo? Galletas chiqui Ah Las que tienen el chocolate por abajo ¿Tienen el chocolate por arriba? Por abajo Por arriba Abajo Las galletas chiqui tienen delicioso chocolate por un lado que para unos es arriba y para otros abajo Si la ves así es por arriba si la ves así es por abajo y así ya no la ves Adiós Con chiqui gozas el crunch Con chiqui gozas el chocolate Curiosamente todavía gente gente joven lo conoce aunque no lo haya visto nunca eso es interesante Nada especial en su producción aparte de haber seleccionado bien a los niños que participaban y haber creado un buen movimiento y una buena solución sobre todo actoral porque era importante la manera en que se pronunciaban las frases y se decían eso es lo que tenía que resultar atractivo y divertido pero como siempre en la publicidad cuando hay una buena idea que se genera en agencia que el creativo tiene conjuga buenos elementos el comercial funciona Nació en Cuba en 1872 y hoy conserva intactas todas las cualidades de su gran espíritu Ron Matusalen Gran Reserva el espíritu de Cuba hola soy Mr. Clorito White siempre había querido salir aquí en televisión ropa blanca bueno eso depende del cloro por eso mi negrita la impecable clarita siempre usa cloroidex el del negro protector lo usa en mi ropa en el baño en la cocina la cosa es que siempre haya cloroidex tierra que blanco deja todo cloroquecí cuando me preparo para jugar bola siempre estoy listo con calor en aerosol démelo no lo dude viera como calienta es calor en aerosol calor en aerosol la fría sensación que calienta mami ¿a dónde está la bolsa de ir? queda una en el armario no mami ya se acabó mi amor mi corazoncito ay no irex pa que no de fal no mami no mami no mami Usted se imagina. Su comida le da vida. Firmamos ese comercial en el mercado central con esa técnica de filmar a 12 cuadros y transferir a 12 o a 6 cuadros por segundo y le dio una onda así bien, bien interesante. Ese comercial fue un hit, o sea, pegó realmente bien porque rompió un poco el paradigma estético al que se estaba acostumbrado a trabajar en el mercado. Y por otro lado, fue un comercial que también ganó un premio en una revista que había en esa época. En los noventas, Jax regresa a la pantalla tica con nuevos productos, entre ellos los cereales Poffice y también las naranitas. Cebollinos de Jax, adquiérelos por solo nueve colones en todo el país. ¡Suscríbete al canal! Chicharritos, el chicharrón auténtico. Eran mis primeros bailes y ella era lo más importante. Y ese era el momento más importante de mi vida. Yo, Romeo, ella, Julieta, perdida en mis ojos. ¡Hey! ¡Qué despeinado estás! Por dicha, el frío me permitió acercarme, y como un experimentado Casanova, la abracé. Es de postre. En ese preciso momento, entendí que las pequeñas grandes cosas hacen que todo sea más dulce. Sorbeticos, Jax, porque la vida está llena de dulces momentos. ¿Quieres Poffice? Poffice. 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 Naranitas de Jacks, saborsísimo cereal. ¿Sabes por qué las noras somos pura vida? ¿Por qué? Porque anunciamos las naranitas. Naranitas de Jacks, saborsísimo cereal. Había una vez un bosque lleno de árboles, hongos y flores silvestres, donde al caer el sol y llegar la noche, salen de sus escondites bailando y cantando los pequeños trolls. Dice una antigua leyenda que si alguna vez logras ver un troll y frotas su llamativa cabellera, tendrás buena suerte para siempre. Ahora los trolls salieron del bosque y están escondidos en los cereales Jacks. Colecciónalos, son cuarenta y dan buena suerte. Sorbeticos de Jacks, los favoritos. Sorbeticos de Jacks, los favoritos. Ser así como soy, lo que me gusta es eso. Amigos, buena gente, ponerme lo que quiero. Cirulear tranquilamente, con firulinas de queso. Ser así como soy, lo que me gusta es ser Pirulinas de queso Pirulinas de queso Jacks Todos los días, un poquito de san y piñe hace mucho Todos los días, un poquito en el baño Todos los días, un poquito en los pisos Un poquito en la ropa Todos los días San y piñe en sus cuatro aromas Limpia, desinfecta, desodoriza Todos los días, un poquito de san y piñe hace mucho Su casa necesita san y piñe Todos los días Baterías Acedelco Nunca falla Baterías Acedelco Duran más Recuerda a Doña Rotunda y a Sonia Perillas Al volver nos regalarán millones de sonrisas Veremos de nuevo a la chica Chocoleta Y disfrutaremos con el primer comercial de los pollitos Ya regresamos ¿A quién de nosotros no nos pusieron a hacer alguna vez una carita frutini? O a estar en todas con Teams Precisamente este bloque va dedicado a los mejores comerciales de las golosinas gallito Haceme una carita frutini Haceme una carita frutini Frutini, el sabor que hace caritas Algunos no están en nada Para ellos no hay Teams Teams Chocolate, Teams Maní Chocolates con todo el color y todo el sabor para estar en todas Teams 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 Con Teams estás en todas Con Teams Chocolate y Teams Maní estás en todas Se filmó en cine Se editó y los efectos especiales Si es que los pueden identificar porque son tan Tan sencillos que a veces cuesta diferenciarlos Tuvo que hacerse en En Nueva York Nosotros estábamos orgullosísimos de esa campaña Hubo que reeditar el comercial Hubo que cambiarle la música Hubo que cambiarle el texto Y lo que ustedes vieron O lo que salió al aire en este momento Es un poco diferente a lo que nosotros queríamos que saliera Pero bueno Hubo que la música ¡Captura tu energía! Ya llegó Halloween con Gallito. Sí, amiguitos, durante octubre, mes de Halloween, Gallito te trae algo delicioso. Escobitas dulces con sabor a uva. ¡Disfrútalas ya, que se van volando! Tropichups, sabor a frutas tropicales y son de gallito. El primer festival de publicidad que se hizo en Costa Rica en esa época, este comercial fue premiado como el mejor comercial del festival. ¡No vemos nuestras chupa-chups! ¡Más pequeñas! Mini chups, mini chups, una chupa pequeñita. Chupa-chup, chupa-chups, una chupa grandotota. ¡Más pequeñas! ¡Más grandes! Chupa-chupa, chupa-chup, ahora en mi tamaño. Chupa-chupa, mini chups, con más sabor y más color. Mini 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 chupa-chups, chupa-chupa, chupa-chupa, mini chups. Mini 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 chupa-chups. Mini chups y chupa-chups de gallito. ¡Cómo lo haces tú! Cuando te miro, yo me derrito, me vuelvo loco, no lo resisto. Cuando te muero en tu boca, Yoki es lo que me provoca. Yoki, 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 Yoki. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Gran Juego. Los visitantes meten miedo. Y los locales no se quedan atrás porque para jugar en todo el nuevo fútbol instantáneo solo se necesitan ganas y 60 colones. Y se inició el partido de los extranjeros. ¡Cañonean! Y cayó el primer gol. Y confusión total. Discusiones. En los locales vuelven a la carga de los extranjeros. Y cayó el segundo. Y esto, señoras y señores, huele y agoleada. Los locales toman el control. Tango que toca a Doña Rotunda. Avanza escondiendo el esférico y anota el primero para los locales. Hay reclamos por el gol. Vale. Y sus artífices, Doña Rotunda y Tango, son condenados con bellos pines de los países de América en el Mundial. Volven a la carga. ¡Ay, ay, ay! ¿Pero qué pasó aquí? Y esta es Sonia Perillas. ¡Zapatazo! Y está anotando un gol que vale por dos. Todos dicen vale por dos. Y han ganado el partido. ¿Pero cuánto han ganado? Porque ahora todos los premios son mucho mejores desde 120 a 3 millones de colones. 3 millones que también pueden ser suyos si juega a ganar en el todo nuevo fútbol instantáneo. Sonríale a la suerte. La historia entró en acción con la nueva raspadita Banco Instantáneo. Jugando ayudas a la construcción de miles de viviendas. Este domingo 18 de septiembre, con la Lotería Nacional, usted se puede ganar un primer premio de 75 millones de colones en tres emisiones de 25 millones cada una para celebrar la independencia. Se imagina. Libre y millonario. Libre y millonario. No, no. Millonario. Gran parte de los comerciales más caros de la historia de la publicidad costarricense corresponden a marcas de cerveza. Bavaria fue el que hizo el más caro de la década del 90 y se llama Comienza la noche. Comienza la noche. Comienza la noche. El ritmo y la calle se funden en león. Comienza la noche. El ritmo y la calle se funden en león. Tu sombra me sigue, el ritmo en tus pasos. Muy pronto la noche te va a delatar. Destellos de espalda, huellas en el agua. La luna nos mira, te voy a incumplar. Comienza la noche. El ritmo y la calle se funden en león. Comienza la noche. El ritmo y la calle se funden en león. Fue una producción que se filmó totalmente en Miami. Estuvimos 40 días aproximadamente en proceso de preproducción, proceso de filmación, proceso de postproducción. La música se hizo en Miami también, en un estudio famosísimo, donde grabaron todos los artistas importantes de esa época, pasaron por ese estudio. En Costa Rica, las águilas se emigran a finales de año. Sin embargo, hay algunas que se quedan en casa. Esa campaña de las águilas arranca, es una campaña que genera Garnier, la trabajé con Lucía Sáenz. Y fueron, al final, entre Imperial y Pilsen, fueron como 14 comerciales. Es una campaña poderosa. Y nace todo el elemento del águila por primera vez en gerencias. Según me contaba hace poco Javier Iglesias, él estuvo en eso y movieron este nuevo concepto de Imperial. Y fue una campaña muy, muy memorable, muy, muy vista. Es Billy el niño. Hola, Billy. Dame un Johnny. Pidió un Johnny. Hazlo con leche fría. Ponle dos cucharaditas. Bátelo bien. Dame dos para el camino. ¡Johnny es para todos! ¡Johnny hace más rica tu leche! En aquel momento se construyó el bar este del oeste y se construyó todo, se hizo los vestuarios. En aquel tiempo se invertía muchísimo en eso y fue muy lindo porque hubo que recrear todo un bar del oeste. Desde las sillas, las mesas, lo que se le puso en las paredes, todo. Y todo el vestuario de todos los chiquitos que participaron en el comercial. ¡Sáquenme de aquí! ¡Al fin! ¿Y ahora? ¡Eso! ¡Me están alistando! ¿Vamos de paseo o viene visita? ¡Sí, mami! ¡Esa es mi colonia favorita! ¡Me encanta cómo huele! ¡Mmm! ¡Eres genial! ¡Dámelo! ¡Tarán! Colonia para niños, Baby Magic Menem Ahora sí estoy guapo ¿Visitas? ¡Mmm! ¡Qué rico hueles! ¡Mmm! Ser guapo tiene su sacrificio Confía en Menem como tu hijo confía en ti Que vuelvas conmigo Seguiré intentando Todo tipo de cosas Vuelve conmigo ¿Qué pasa? ¿Es que acaso no soy yo tu tipo? Seguiré intentando Todo tipo de cosas Hasta recuperarte Por completo ¿Qué pasa? ¿Es que acaso? ¿Es que acaso no soy yo tu tipo? Ya no sé cómo hacer Volveremos otra vez Disfrutemos De su amor del momento Nuevas galletas Tipo Momentos de sabor De Riviana Pozuelo Recuerdo que El primer casting Tuvimos así como 90 Una cosa así monstruosa Para finalmente Encontrarnos a A Rodrigo Piedra Y a Y a Rocío Carranza Que fueron los Los protagonistas ¿Verdad? Y luego construir Esa historia Alrededor de ellos Y que fueran Interesantes Hay momentos también De la nueva filmación Donde el actor principal Se le pone rodillas Y le ruega a ella Que lo vuelva a recibir Que lo perdone Y tiene una luna En el fondo Y entonces ¿Cómo vamos a hacer esa luna? Y nos dimos cuenta Que había una luz Que proyectaba Como una luna Y que se le ponía Un filtro Y creaba esa sensación Entonces lo pusimos En un estudio Proyectamos la luz Y esa es la escena El efecto está todavía Las réplicas Vieras que todavía A mí la gente Me frena en la calle Para preguntarme Si soy la de las galletas O más bien Para decirme Ay ustedes ¿Verdad? Ni siquiera me preguntan No sé cómo me reconocen Porque yo no me reconocería Pero bueno No he cambiado Nada en ti Uno se mete en internet Y de verdad Tienen miles de vistas Y lo interesante Es que los comentarios De la gente Es de toda gente De Centroamérica ¿Verdad? Y la gente pone Como Ay este es mi anuncio De la infancia O siempre me recuerda Mi primer amor O yo le dediqué Esta canción A mi primer amor Ay no puedo creer ¿Verdad? Y si llama la atención Como algo puede Como formar parte De la vida De una persona Nada te refresca mejor Ese comercial Fue muy memorable Quedó muy bien Ganó un premio En la FIA Un festival De publicidad En Argentina Y nos divertimos mucho Porque realmente Lo filmamos En la sabana Las aguas Cafés Pero cuando vos ves El comercial Son aguas así Transparentes Totalmente azules Y blancas Preciosas Y los pingüinos Simpaticísimos Entonces bueno Ese fue un comercial Que realmente Le metimos Mucha cabeza Y hubo un trabajo Muy profesional De parte de todos Los que participamos En él Tenemos una cita Con Rafa Rojas Actor costarricense Que ha triunfado Aquí en México ¿Cómo llegaste A este gran país? Pues me trajo El destino El amor a mi carrera Estudio Trabajo Y familia ¿Y la comida Aquí en México? Maravillosa Pero con este guacamole Tortirricas ¿Trajiste? ¡Qué rico! Tortirricas Frescas y suavecitas Hechas de puro país Las preferidas por frescas y suavecitas En este momento Hay más de 600 mil escolares Caminando por nuestras aceras Y cruzando nuestras calles Manejemos con muchísima precaución Cuidémoslos mucho Ellos todavía están muy pollitos En el Instituto Nacional de Seguros Nos importan los niños ¿Verdad que a usted también? El Instituto Nacional de Seguros Y entonces en ese momento necesitábamos una grúa para poder hacer una toma no solo desde el puente, sino salido. Y bueno, ahora hay muchos brazos y muchas cosas que uno podría usar, pero en ese momento no habían. Entonces mandamos a hacer una grúa para hacer eso. Y yo me aventuré en ese momento, yo creo que fue como de las primeras veces que lo usamos, a salirme del puente con el precipicio ahí, obviamente estaba amarrado, ¿verdad? Pero hacer la toma, una toma diferente. Ya vamos cerrando este especial y lo hacemos con un segmento de lujo, Helado Loli, Supercono y el anuncio de Francia 98. No se mueva de su asiento que tenemos lo mejor de dos pinos en los noventas. Con natilla, bueno todo. Con natilla, ahora fresas. Con natilla, gelatina. Con natilla, helado. Con natilla. ¿Y natilla? Con natilla. Están locos. Con natilla. Natilla dos pinos, el sabor de Costa Rica. Con natilla. Mis papás andan diciendo que yo solo tengo nueve años. Y que estoy así porque tomo ser Tommy. No, eso es mentira. Yo ya cumplí diez. Ser Tommy, por fuerza. Señor, ¿me da un Loli, por favor? Ahí están. ¿Qué? Gracias. Señor, ¿tiene Loli de dos pinos? Loli, a un momentito. ¡Ajá! ¿Algo más? Loli de dos pinos, el sabor que te dejará helado. Presentamos las aventuras de la nave espacial intrépida en busca de nuevos mundos. ¿Basta mucho para llegar, supercapitán? No sé. ¿Qué dice el supernavegante? Que tengo hambre. Necesitamos un supercono. Bueno, si estamos muy lejos de la Tierra. No, para el supercono dos pinos. Un rico supermaquillo azucarado relleno de tu super helado favorito que podemos llevar hasta la galaxia más lejana. Supercono dos pinos, desde ya en el planeta Tierra. En ese entonces se ha lanzado la guerra de las galaxias. Entonces estábamos en la nota de la guerra de las galaxias y queríamos hacer también algo que tuviera un vínculo directo con esos fenómenos que se estaban manifestando en el cine, ¿verdad? Y bueno, se pensó en una nave espacial tripulada por niños y los creativos ahí también muy ingeniosos le dieron todos los condimentos. Para mí me parece que cuando las cosas se ponen por escrito tienen un sentimiento, pero cuando se ejecutan otro. Marca la corriente porque a partir de ese momento se empiezan a hacer cosas más atrevidas. Y entonces hay productos similares como Jax que empiezan a producir una serie de comerciales que también tienen una composición de elementos hacia áreas más modernas. Y nos llevan un poco también a ver qué se está haciendo afuera para poderlo proponer acá localmente. Chocoleta de dos vinos siempre te sorprende. Vaya aprendiendo francés porque la nación y dos pinos los llevarán a Francia 98. Para participar, compre todos los domingos en la nación y coma muchas paletas de helados dos pinos. Vaya aprendiendo francés porque la nación y dos pinos los llevarán a Francia 98. Para participar, compre todos los domingos en la nación y coma muchas paletas de helados dos pinos. Una de las partes que más recuerda a la gente es la parte final del comercial donde el personaje trata de congraciarse con la profesora y hace un enredo que supuestamente él ya sabe hablar francés pero evidentemente no lo sabe. Lo simpático de esta frase es que esa frase la terminamos de hacer en postproducción. Él dijo una parte por un lado y dijo otra parte por otra y la pegamos y entonces logramos que tuviera cierta sonoridad para hacer creer que era una frase completa. Pero él nunca dijo esa frase completa. Fue un truquillo ahí que hicimos a nivel auditivo. Antes era muy artesanal. Digo, filmamos en cámaras de 35 milímetros, 16 milímetros y todo era cine. O sea, el proceso era mucho más largo. Pero las agencias de publicidad hacían un esfuerzo extra para tener anuncios de muy buena calidad. Porque ahora antes conseguir una cámara de video eran carísimas. Todo era muy caro. Ahora usted casi que podría filmar una película con un teléfono celular. Antes habían mucho mejores presupuestos. O sea, cuando vos te metías en el mundo de los comerciales buenos que se hacían en cine, habían presupuestos que realmente valía la pena hacer muy buenos trabajos y teníamos muy buenos recursos. Bueno, durante las últimas dos horas hemos repasado los mejores comerciales de más de tres décadas. Esperamos que hayan disfrutado muchísimo de este especial. Lamentablemente llegó el momento de que nosotros nos vayamos. Pero antes los dejamos con los tres anuncios más votados por los usuarios de Teletica.com. Agradecemos muchísimo su compañía y le deseamos buenas noches. Buenas noches. Una cascada de chocolate. Una dulce sonrisa gallito. Haciendo montones de caramelos, confites, bombones y mentas gallito. Para que grandes y chiquitos vivan dulce con gallitos. Si en tu casa lo que pega se despega sin remedio. Pega para siempre. Resistor no pega y nunca se despega. Me quedé con Diva. Diva, 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 Diva. Porque Diva tiene lo que siempre yo busqué. Es tan suavecito que me hace enloquecer. Diva, 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 Diva